¿Qué es la defensoría de la defensoría? Estamos en el polo judicial con un grupo de vecinos que se han acercado por una situación que los tiene mal. La realidad es que los están por desalojar y en la defensoría les informan que esto, la única solución que ellos podrían tener es a través del municipio, ¿es así? Sí. Contanos un poco dónde están y de qué lugar los quieren desalojar. Tenemos un predio, una fábrica tomada, en la cual hay mucha familia con chicos discapacitados, embarazadas. Y bueno, no tenemos dónde ir a vivir, mucho menos para alquilar. Hay chicos también, hay muchos chicos, mujeres embarazadas. O sea, ustedes lo que están pidiendo es una cuestión humanitaria, un lugar como para poder... Una ayuda, una ayuda. Para que ya no seamos más... Es no lo digan que estamos abandonados. Bueno, acá no nos quedamos, todos dicen que somos culpadores. Dicen que somos culpadores, pero no tenemos, la culpa de nosotros no debe ser. No tenemos la culpa de nosotros. Está bien, o sea que... La fábrica del 24 de marzo está... Está mi... ¿Qué está? La ciudad de la Cerna. Está bien. Nosotros necesitamos un techo para nuestros chicos, porque nosotros hasta vigilábamos, cuando pasábamos las pacas, nosotros damos de tomar nuestros chicos. Y hay gente que tiene muchos chicos. Así que necesitamos un lugar para los chicos, para nosotros. Ustedes acá en la Defensoría, lo único que encontraron es que esto se puede postergar unos días, pero no es una solución. O sea, ustedes siguen teniendo el problema. No tenemos que hablar con el Intendente, pero le dijo que es culpador y no es culpador. Bueno. No podemos hablar con él. Que él le va a un culpador. Bueno, ahora que están en campaña, estaría bueno que por ahí se acuerde que también ustedes votan, que también ustedes tienen familia y le pedimos que por lo menos reciba a alguno de ustedes. Si alguien se puede acercar en el lugar, porque lo realmente... ¿Fue algún asistente social hasta ahora? No, no estamos para nada. O sea que no hicieron un censo ni nada. No, 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 no. Bueno, la idea es que ustedes no están ahí porque es cómodo. O sea, están ahí porque no hay otro lugar. Y en realidad necesitan... Bueno, hay una planta de reciclado que está vinculada al municipio. Podría ayudarlos también a ustedes cuando... Y la mayoría de la gente que está ahí no trabajan. No le pedimos semejante casa. Con un poco de tierra lo conformamos. Si no lo dejan pagar, ¿eh? Si no lo dejan pagar, igual lo vamos a pagar. Bueno, eso es importante, que ustedes estén de acuerdo... Y que paguen lo que puedan también. Claro, nosotros podemos pagar... Por lo menos si no pueden dar a un lugar, nosotros podemos ir a lo que pedimos un departamento. Nosotros lo que estamos pasando no queremos que nuestros hijos pasen lo que nosotros estamos pasando. Porque los chicos son chicos y crecen. Más por eso, para iniciar. No podemos estar así. No es para nosotros, no es para los chicos. Para nosotros. Algo mejor de los chicos, porque los chicos tienen el derecho. Hay muchas madres solteras. Yo soy soltera. Y tengo cuatro chicos y no me da el cuero. No, está bien. Se entiende de que... A ver, los chicos tienen derechos. Acá no ha ido ningún tipo de asistente a controlar. No, de la primera de la comunidad no hay ninguna asistente. No, y esa, la mayoría fuimos a la asistente social de Pabón. Y quedaron de ir y nunca llegaron. Bueno, eso puedo comprometerme a preguntarles a ellos por qué no se acercaron y ver si ellos pueden... Bueno, yo les agradezco y vamos a ver de qué manera nos podemos contactar con el municipio a ver si alguien los puede recibir. No vamos a llamar carnal, de una vamos a portar a la casa y vamos a llamar carnal, porque no lo podemos ir así por ahí. Bueno, gracias.